Ingrid Betancourt remetió contra la primera línea tras su reaparición en Bogotá. Milicias urbanas petristas en acción. La excandidata presidencial acusó al grupo, que se hizo reconocido en medio del estallido social de 2021, de querer arrebatar la democracia a Colombia. Continuó las reacciones luego de que se conociera que un grupo de personas intentó incendiar un calle de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, en la noche del 9 de septiembre de 2023. En conmemoración por los tres años de la muerte de Javier Ordóñez, estudiante de derecho asesinado por uniformados en el barrio Villaluz en 2020, presuntos integrantes de la primera línea pretendieron incinerar la estación de policía del sector de La Gaitana, cuando algunos agentes permanecían dentro de las instalaciones. Los hechos no pasaron desapercibidos para la opinión pública, lo que provocó acciones de algunos referentes de la policía colombiana, quienes expresaron su postura a través de sus redes sociales ante lo que consideran un nuevo acto vandálico de la capital del país. Ingrid Betancourt, una de las más felias opositoras al gobierno nacional, encabezada por el presidente Gustavo Petro, respondió a una pregunta que formuló la periodista Stephanie Bates, que indagó si volvía a la quema de CAI y de policías en Bogotá. Frente al cuestionamiento, la candidata presidencial la remitió tanto contra el mandatario colombiano como contra Gustavo Bolívar, el actual candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico. La ex senadora señaló que los hechos registrados en la noche del 9 de septiembre de 2023 constituyen una conmemoración violenta de las manifestaciones de 2020 y se acusó a Petro y a Bolívar de ser los patrocinadores de éstas. Conmemoración violenta de actos patrocinados por Gustavo Petro y Bolívar en septiembre de 2020 se premiará con impunidad de Jóvenes en Paz de Mineigualdad. Las milicias urbanas petristas en acción para arrebatar la democracia, donde está la intervención de los contrapoderes, indicó la candidata presidencial Ingrid Betancourt a través de sus redes sociales. De igual forma, la politóloga mostró su indignación frente al programa Jóvenes en Paz impulsado por el Gobierno Nacional. La iniciativa abarca la entrega de un millón de pesos cada 30 días a los menores que abandonen las estructuras criminales que operan en el país en un laxo máximo de 12 meses. Inicialmente, la medida cubriría alrededor de 100.000 beneficiarios en toda Colombia, aunque la cifra podría aumentar.